¡Bien, bien, bien! ¡Uy! Bueno, aquí estamos. Bienvenidas, bienvenidos a esta primera emisión en directo desde el canal de YouTube de Pin Morro. Tony, ¿quién es Pin Morro? Yo no lo soy. Pin Morro es un loco. Es un tío loco. Es un seudónimo. Bueno, yo soy Raúl, soy Bromas Aparte, soy Pin Morro. Un gusto conoceros y veros. Y hoy contamos con una persona que estamos aquí en directo, los dos con barba, que la tiene más profunda. No, me la he peinado, ¿eh? Ha sido a la pelu, ¿eh? Ha sido a la pelu. No. Es que se me cae el pelo ya. Pues lo tenemos mayores. Bueno, bromas aparte, hoy contamos con con Tony Cabrera, él forma parte del estudio Mister Cartón. Y nada, gracias Tony por estar aquí. Bienvenido. Si me hace extraño, porque somos amigos, nos conocemos, y este, no sé, este diálogo que vamos a hacer hoy para hablar de uso de materiales en Set Design, bueno, a ver hacia dónde vamos. Bueno, hacia donde tú quieras. Yo, si no me interesa, cambio la dirección y ya está. Sí, ya está. Tú estás en tu casa, ya lo sabes. Yo estoy en casa. Mira, yo con la gaseosa. Con la gaseosa. Yo tenía un colacao, bueno, tengo Nutella colacao y está haciendo en public. Primero de todo, para que no te conozca, a mí lo que más me cautiva de Tony es un poco, no hay líneas, ¿no? Normalmente tenemos líneas, no sé, eres diseñador, o eres artista, o eres, qué más, ilustrador, o eres diseñador de interiores. Tony es diseño de interiores con una base antiartística muy potente y eso se refleja en los trabajos que hace, no estoy poniendo serio. Y luego últimamente, bueno, ya lleva años que está coqueteando con el gráfico y eso se nota también. Habla un poco, Tony, preséntate, di lo que sientas. Bueno, como bien sabes, la formación que yo tengo es de interiores. O sea, yo me puse a estudiar con muchísimos años ya muy tarde porque siempre he entendido la vida como una consecuencia de oportunidades y las personas cambiamos. Entonces, como ya sabes, yo me puse a estudiar muy tarde y mi formación, mi contacto con el diseño fue con interiores, yo hice interiores. Pero, ¿qué pasa? El diseño tiene la misma madre en realidad y luego, pues depende de la camisa que te pones, si es para una boda o es para ir a la playa, ¿no? Entonces, vas tirando hacia un lado o hacia otro, tienes unas estéticas y cuando me puse a estudiar interiores me di cuenta de que había como muchos mundos más, ¿no? Y el gráfico me cautivó desde el principio porque necesitaba el gráfico para poder expresar todo lo que yo tenía por decir. Porque, claro, ¿cómo lo haces? O sea, tú puedes hacer un interior pero si luego no eres capaz de hacerlo interesante de una manera gráfica se te queda diluido. Entonces, tuve que aprender a hacer gráfico y al final pues me cautivó. Y en aquellos años yo conocía a Carlos que es la otra parte de Mr. Cartón y él da clases de diseño gráfico. Él hizo medidas artes y se especializó en gráfico y entonces, claro, él también es escultor. Entonces, estaba como ese punto medio. Él trabaja muy bien con los, entiende muy bien los interiores y los espacios que es escultura y coqueteaba con los interiores, ¿no? Y entonces, yo me apoyé en él, yo se apoyó en mí. Entonces, se creó como una sinergia que aún existe en la que estamos como en un mundo medio, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo ya me dediqué a estudiar gráfico paralelamente como complemento a los interiores y luego ya me di cuenta de que los, el gráfico en realidad es mensaje y el diseño es mensaje y me puse a estudiar y a trabajar sobre ese mensaje haciendo un máster de, hice postgráfica, la primera generación de postgráfica para entender cómo había que dar ese mensaje para que ciertamente llegara a la emoción, ¿no? Pero, normalmente es como otro recorrido, ¿no? Yo que sé, un grafista que va al volumen o a los espacios, en este caso en el de espacios a sintetizar a una página o, bueno, otro formato, pero algo como más 2D. No sé, es lo que me cautiva también. Sí, bueno, en realidad si te pones a pensar, si te lo pones a analizar fríamente, el espacio para mí es tu folión blanco, es tu pantalla de Illustrator, ¿no? En realidad es un soporte en el que tienes que aplicar. Entonces, era muy fácil dar el salto. Si tienes nociones de gráfico y tienes nociones de interiores, ¿por qué no lo vas a mezclar? Y entonces es cuando aparece la sinergia interesante, ¿no? Cuando tú estás acostumbrado a verlo en la pantalla, en plano, tú piensas que lo ves en 3D, en 3D dimensiones, pero no es verdad. O sea, tú estás viendo un engaño visual en 2D dimensiones que te parece que es 3D. cuando se aplica en espacio ahí tienes un problema, ¿no? Porque ciertamente, o sea, tú lo estás viendo en profundidad y necesitas saber exactamente. Hay como muchos más ingredientes que hay que tener en cuenta. Raúl y yo fuimos a una escuela a hacer una intervención y yo le decía, tú coge la cámara y haz foto cuando yo te diga. Y yo tomaba medidas en el espacio y ponía poches en la pared, son como recursos que vas teniendo. Y yo le decía, Joli, no se me hubiera ocurrido nunca en la vida, ¿no? Digo, bueno, ¿cómo lo haces? O sea, no puedes sacar, no es un contemoler que sacas la regla y tiras una línea guía, no, no, hay que... Es como un ejemplo que, más claro que el agua, ¿no? Que es un ejemplo donde no hay líneas, no sé, es como, tengo un punto artístico, tengo una basante con interiores también, de uso del volumen, pero también la parte gráfica. Es como, se encuentran pocos estudios así en este punto, ¿sabes? Es lo que a mí me crea como una sorpresa al ver vuestro trabajo como el Mr. Cartón también. Bueno, desde el momento que utilizas el volumen como un elemento gráfico, o sea, y es capaz de sintetizar un cilindro, o sea, si es capaz de transformar un círculo en un cilindro en el espacio, entendiendo que detrás de ese cilindro y delante y alrededor están pasando más cosas, ahí es donde está esa magia, ¿no? A mí me resulta muy sencillo Sí, porque bueno, no es que te lo has encontrado, es que tú mismo te lo estás generando este camino. Yo aprendo cada día de mi propio trabajo también, así que es verdad que como todos vamos consultando redes y vas cogiendo referentes visuales, pero de cada proyecto acabas aprendiendo y claro, si no quieres acabar haciendo siempre lo mismo, pues tienes que, igual que tú cambias tu paleta de color, yo cambio mis materiales. Claro, ahí vamos. Ahí vamos. hay una imagen que también me gusta y es como muy romántica, cuando tú comienzas la clase de materiales en set design, lo primero que aparecen, aparte de presentarte, es una galaxia con varios planetas es que eso es muy chulo, porque es que yo la clase no suelo empezar como, bueno, pues finalmente es lo que es, ¿no? Pequeños spoilers, pequeños spoilers. No vamos a inventar, no inventamos nada, o sea, yo presento el planeta como una gran caja en el que todos los materiales están ahí, porque ciertamente es así, o sea, no vamos a engañar a nadie, o sea, los materiales están en el planeta, entonces, cada planeta del sistema solar, pues tiene, Plutón tiene unos materiales, ¿no? Que tienen características similares a todo el sistema solar. Saturno tiene otros materiales, pero si tú eres capaz de coger los materiales de diferentes planetas y mezclarlos bien, al final acabas teniendo otro planeta hecho de otros materiales. Ese es el inicio, entonces aparece una pantalla con los planetas de diferente tamaño, diferente material, y la verdad es que esa imagen es muy chula. Mira, es memorable, porque la recuerdo, vale, vamos a hablar de materiales. Venga, dime el material más bonito con el que hayas trabajado, que digas, que lo tienes, te lo recuerdas aún, digo, este lo tengo que nombrar. El material, el más bonito. Te voy a decir cuál es el material que a mí me hizo darme cuenta de ese gran mundo. ¿Hay alguno que te hizo llorar? ¿Algún material que te hizo llorar? Lo dejamos para luego. No, llorar no, pero dejadme con la boca. Emocionarte sí. Emocionarme sí. Emocionarme sí. Y el primero fueron las sombras. Las sombras. Porque la sombra es un material. Las sombras te emocionó. Para mí la sombra es un material. Es un material. Y el primer material con el que yo tomé conciencia de lo que tenía en las manos, lo tengo aquí detrás precisamente, que es que lo he visto antes y he pensado, hostia, mira. Y esto es cobre. Es una lámina de cobre que te permite, pues que obviamente tiene una textura que es fría y que te permite hacer lo que quieras. Y piensas, hostia, un metal. Sí, pero es que se corta con unas tijeras. Si yo tuviera unas tijeras por aquí ahora, estas por ejemplo, unas tijeras. Parece como cartulina de esta. Y se comporta exactamente como una cartulina. Hostia. Y es cobre. ¿Vale? Entonces aquí es donde me di cuenta de cuál era la capacidad de las cosas. ¿No? De cómo podías, trabajando como pensaría un escultor, por ejemplo, cómo puedes llegar a a trabajar los materiales y darles otro sentido, otra forma, otro lenguaje, otra impresión. ¿No? O sea, los materiales de por sí hablan. O sea, hay que tener en cuenta otro spoiler, ¿no? O sea, entra un briefing y hay que tener muy claro cuáles son los valores de la marca o cuáles son los valores que tú quieres imprimir en el proyecto, que quieres lanzar en el proyecto tuyo, aunque sea personal, para no cagarla. ¿No? O sea, si estamos hablando de eficiencia, pues igual hay materiales que no deberíamos utilizar y habría que enfocar en otros, ¿no? Pero claro, al final, ¿qué pasa? Acabamos todos como teniendo los mismos valores y el mismo punto de enfoque, pues en mi clase lo que te voy a enseñar es a reventarlo todo y a ser totalmente libre y a darle ese valor, imprimir ese valor a los materiales que quizá no deberían estar ahí, ¿no? O sea, te voy a romper la cabeza, o sea, te voy a abrir un mundo en el que te voy a hacer trabajar y te voy a, te voy a, pues darte una mirada nueva. Te voy a hackear con las palabras. Te voy a hackear, te voy a hackear. Bueno, yo no te voy a hackear, ciertamente te vas a hackear tú. Te dejas tú hackear. Claro, o sea, yo te voy a dar una serie de herramientas que tú pues vas a saber utilizar y las vas a hacer tuyas, ciertamente. Háblame de otro material así memorable que aún recuerdes o que hayas utilizado a lo largo de este tiempo. Que digas, ¿este siempre funciona? Te voy a hablar del último material. O una cosa, como los diseñadores gráficos, que tenemos nuestras, nuestra colección de tipografías, nuestras cinco tipografías, las top, y con estas jugamos. ¿Tú tienes tu caja de cinco elementos que siempre te funcionan, aunque luego haya experimentación en otros? Sí. Vale. Sí. Pues si quieres. Sí. Y es tan básico como mezclar las cinco familias que, revisando mis trabajos, cuando organizo el disco duro, voy haciendo revista y me encuentro que todos tienen los mismos, como el mismo sentido, como la huella dactilar, ¿no? y es la baldosa, la baldosa tradicional, esa de los baños de la abuela, lisa, blanca, azul, amarilla, con esa, eso es básico para mí. La, la madera de haya blanca, me encanta, y el acero. O sea, mezclar esas tres cosas tan simples con elegancia y sabiendo dónde va cada cosa y de qué manera puedes utilizarla, para mí esos tres son, yo no diría cinco, diría tres. Sumaría el policargonato, pero me he cansado. O sea, lo veo como, es como del año 2000, ¿no? O sea, ya lo utiliza todo el mundo. Pero la baldosa es muy actual, muy, ¿no? Bueno, parece que la baldosa ahora se está como recuperando, ¿no? Parece que la baldosa era una cosa que nadie quería utilizar porque todo el mundo dice que es muy fría o qué tal, pero últimamente me estoy encontrando aplicaciones de baldosa en elementos que ciertamente te dejas con la boca abierta y piensas, joder, esto, ¿cómo no se me ha ocurrido a mí antes de lo simple que era coger el material y aplicarlo en otro sitio? Eso es lo que te genera sorpresa. Y me estoy encontrando aplicaciones de baldosa muy bien trabajada, muy bien colocada, por ejemplo, un ejemplo de baldosa bien colocada seguramente que estás pensando en el restaurante mexicano. Claro, un proyecto comercial. Un proyecto comercial que al final acaba siendo con baldosa porque querían una taberna y teníamos que aplicar el color de alguna manera de la bandera mexicana, pero el local es muy oscuro, está muy mal orientado, entonces había que meter luz y claro, si metes luz y metes color, a la que metes un azul oscuro se te absorbe la luz y el local sigue siendo oscuro. Nosotros lo que hicimos fue, junto con Carles, lo que hicimos fue coger los colores más pasteles de una paleta de colores de baldosa muy básica y donde metimos el color fue la borada. La borada es la pastita esta que une la baldosa y todo estaba milimétricamente puesto como si fuera una hoja de cuaderno, todo plegada así, pero luego combinas una baldosa verde manzana con una borada magenta y haces en serio o una baldosa blanca pura limpísima con una borada azul eléctrico y entonces se crea un ambiente. Y es un proyecto comercial este restaurante, este interiorismo y gráfica que trabajasteis, pero tiene un punto como de chispa, una experimentación que ha habido previa que luego se ejecuta en este trabajo. Eso es brutal. Se nota como que jugasteis en ese proyecto. Sí, ese proyecto se convirtió al final en un laboratorio de experimentación. Sí que es verdad que habíamos hecho algún ejercicio ya antes y ya es una cosa que tenemos muy similar a cada vez que trabajamos en el interior pues como intentamos venderle al cliente siempre la parte gráfica para que las dos cosas vayan de la mano. Puede entrar un proyecto de gráfico y a lo mejor voy yo y digo vale, sí, el gráfico está bien pero deberías tocar del interior esto para que tenga sentido el gráfico. O sea, para que este gráfico quede bien aplicado en el espacio deberías tocar esto. Entonces al final se acaba como mezclando todo, el cliente lo entiende porque apuntamos bien o puede pasar lo contrario que sea un proyecto de interiores y al final acabemos diciéndole vale, sí, el proyecto de interiores pero es que la gráfica que tienes es estar totalmente desconectada y al final lo que hacemos es como trabajar las cosas en conjunto ¿no? Llevamos la parte gráfica y la parte de interiores a la vez y en el caso del restaurante mexicano al final esas líneas esas líneas de las boradas de las baldosas tal se traducen se traducen en posiciones en madera con unas líneas también pero también en el gráfico el gráfico recuerda al logo de México 76 que eran precisamente esa extrusión de la tipografía en líneas y te huele o sea sabe a lo mismo huele y sabe a lo mismo ¿no? Entonces claro tú ves el gráfico y ves el interior y claro dices no sabes qué pasa pero hay como una coherencia porque viene todo de la misma madre del mismo trabajo de base ¿no? Y luego destacar en este la experimentación en este en este restaurante en realidad fue a la hora de buscar el soporte para hacer las cartas y aplicar el gráfico en carta ¿no? ¿Qué pasaba? Claro o sea el juego está en vosotros vamos a aplicar el gráfico en un interior con y viene todo de la misma madre pero hay que romper un poco la cabeza a la gente ¿no? Entonces ¿cómo cambiamos el material de sitio para sorprender? Pues las cartas eran son de hecho como unos libritos así y las tapas son de baldosa de las mismas baldosas que están en la pared pues son como unas guardas y todos los papeles de dentro son de los mismos colores que las baldosas la gráfica aplicada o sea todo es como el regalo ¿no? es el envoltorio al final o sea tú coges la carta y parece que estás tocando la pared ciertamente y como un objeto de deseo ¿no? que también la gente se podría llevar esta baldosa carta sí es una cosa que la coges o sea la coges la dejas en la mesa que le da ese punto de valor a la pieza ese punto que llegas y dices bueno un restaurante mexicano llega el camarero y te trae una baldosa que son las guardas de un libro y que al final te das cuenta de que todo viene del mismo sitio ¿no? entonces ahí empieza tu experiencia ciertamente en el mexicano luego la comida Tony ¿qué le dirías a los diseñadores que están jugando comenzando a jugar con set design que quieren hacer sus bodegones en dirección de arte ¿qué les dirías? ¿qué materiales que aconsejarías para qué tipo de materiales podrían utilizar y comenzar a hacer un set? Los tiempos han cambiado Los tiempos han cambiado Los tiempos han cambiado O sea lo que pasaba innegablemente que hablar de esto porque nos ha cambiado la vida la pandemia ¿no? Entonces yo estaba viniendo con la moto venía de del estudio y estaba pensando en ciertamente en esta nueva clase ¿cómo lo voy a afrontar? porque el discurso de hace dos meses ya no vale o sea yo lo que pretendo con las clases es ir un poco más allá ¿no? O sea es proyectar hacia el futuro para hacer lo que se está haciendo ya o hacer lo que se había hecho ya pues no vale la pena o sea para eso ya hay Google ¿no? o no no necesitas una clase así lo que yo pretendo es que es mirar hacia el futuro entonces de lo que me doy cuenta es de que esto lo hemos hablado alguna vez de que las cosas presenciales las cosas que puedes tocar son un lujo porque ahora mismo no podemos movernos o sea yo no puedo coger la moto e irme al servicio estación a empreglarme de materiales o no no debería ir a una ferretería ¿no? entonces ¿cómo coño lo solucionas? se pierde lo tacto el tacto el tacto y Lara hostia se pierde se pierden muchas cosas pero se ganan muchas otras ya bueno hostia claro se pierde se pierde la el que yo el que yo te coja esto que tú esto no lo habías visto y flipes y lo corte porque yo lo toco y tiene una temperatura ¿no? o sea ya te está transmitiendo una textura y en pantalla pues tienes un juego de luces un juego visual es que mira eso no, 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 mira espera que me hace un pantallazo toma ya está ¿vale? es que esto ya es interesante ¿no? imagínate una plancha más grande y es la lamparita esta que tengo en casa pues aquí es donde voy aquí es donde voy los tiempos los tiempos en los que estamos ahora actualmente y hacia los que vamos yo creo que vamos a tener que aprender a solucionar las cosas con lo que tenemos alrededor esto ya lo esto yo siempre lo he dicho esto lo decía Carlas utilizo lo que tengo a mi alrededor sí no es uno de los valores que tenemos es uno de los de los de los diez puntos del decálogo que tenemos en el estudio utilizamos las cosas que tenemos alrededor entonces llevado a la clase de materiales yo ahora mismo con lo que tengo en esta habitación que hay demasas cosas ciertas pero se puede hacer todo o sea ciertamente si eres hábil y tienes un buen discurso y tienes una buena base de proyecto lo puedes hacer absolutamente todo absolutamente todo y al final lo que vas a hacer es sorprender porque vas a hacer algo con lo que tienes y ese va a ser tu límite y lo puedes expandir todo lo que quieras porque tú no tienes las mismas cosas en la habitación que tengo yo y vamos a hacer el mismo trabajo y tú lo vas a hacer eso sería un ejercicio muy chulo vamos a hacer un seco lo que tenemos aquí con lo que tienes tú encima de la mesa es lo que tengo yo y el concepto y la aplicación sería X a ti te va a salir una cosa que tengo a ti te sale una cosa y a mí me sale otra espera vengo a ver a ver qué vas a traer a veras estas son de estas vacaciones no es nada raro son maderas bueno tronquitos hombre hombre se tiene que llevar al estudio de diferentes formas ¿de qué maderas son? ¿de dónde las sacas? esto de empantadas aquí en Barcelona es muy densa que es como una vals como una se nota que que el agua ha hecho su trabajo aquí es súper volante ahí está no pesa nada no pesa nada está cargadita de energía de allí sí es guay es uno a uno yo me puedo imaginar yo me puedo imaginar lo que tienes en las manos o sea yo noto esa 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 energía que tienes sí ese tacto esa madera tiene un tacto mate totalmente sí 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 brutal sí sí tiene un tacto mate muy guay ¿qué vas a hacer con eso? ¿vas a hacer un show? no lo pillé de recuerdo y lo tengo por aquí ya lo utilizarás sí está ahí por ejemplo luego piedras por ejemplo de la playa de este verano pero en estas piezas en estas piedras yo me inspiro en Pink Morro a la hora de hacer un personaje porque me vienen mis formas ¿sabes? es súper muy guay la textura vaya se ha caído ¿en qué? y la textura la textura ya las piedras son como referentes pero bueno el color mojado o sea esa piedra mojada es totalmente diferente que la piedra sepa ciertamente entonces si tú esa piedra la pones la pones en un set la iluminas bien y le das como un spray automáticamente te va a cambiar la piedra bueno el ejercicio que hiciste es tú Paúl ponme los focos te los puse en el estudio y comentaste esa jugada ahí con las piedras y ¿cómo se transforma? y muy chulas esas fotos yo pensaba que estaba perdiendo el tiempo y luego me las miré y pensé pero vaya fotacas vaya qué fotos más chulas y no tenían nada o sea lo que pasa es que ya había como esas ganas de que saliera bien después yo creo que es súper necesario saber lo que queremos hacer dejarte fluir por lo que tienes o por los objetos que podemos llegar a alcanzar y luego un buen esquema de luz y bueno que esto nos hablará Casandra el miércoles y con eso tenemos unos buenos disparos y comunicarlo obviamente sí para mí dos maneras de enfrentar un proyecto que esto es es lo que lo que lo que siempre he hecho o sea yo puedo tener un encargo tener que hacer un set o un trabajo y decidir los materiales igual que tú decides los papeles o sea tú decides papeles para mí son materiales tú decides papeles yo decido qué textura qué materiales qué quiero transmitir entonces yo puedo tener una idea creativa y basarla directamente en el material porque es que lo tengo claro ¿vale? tengo claro qué es esto y ha de ser de este material y ya pero puede ser que yo tenga la cabeza que no me funciona y no tengo idea creativa lo puedo hacer al revés ya me puedo ir a una biblioteca de materiales una biblioteca de materiales es una ferretería directamente te vas a hacer videoestación en Barcelona y te vas a dar un paseo entonces vas por los pasillos que al final encontrarás un material que será el hilo en el que vas a empezar a estirar y pum ya está te va a salir la idea creativa a partir del material es como el paso contrario ¿no? son como que es como las bajo la manga ay no me sale nada no sé qué hacer oye pues me voy a dar una vuelta me voy a la ferretería me voy a la playa me voy a dar una vuelta por la calle me voy a mirar escaparates me voy a tal y habrá algo material que lo utilizarás como la primera pieza de esa gran construcción que tienes que hacer un proyecto que me gustaría destacar que es recién salido del horno de este año tiene creo que dos semanas ¿no? básicamente qué chulo y vino vino de un problema explícalo tú vino de un problema estamos hablando de bueno Tony aparte de formar parte de mixta y cartón es el director de espacios de Blank desde hace varios años con Carlas y tienen el encargo de diseñar la escena lo que va a ser la escena y los espacios del festival y este año tenían un gran pollo sobre la mesa y explícalo bueno no era un pollo era un reto exacto bueno pollo reto hay que cambiar el vocabulario pollo reto el pollo era lo que había afuera y el reto era el reto era saltarse los límites totalmente ese era el reto o sea tener claro que había que saltarse los límites lo explico brevemente el festival supongo que la gente conoce el festival Blanc entonces en los últimos años se está haciendo en el Museo del Design de Barcelona en el The Hub entonces se suele hacer se hace en la sala A que es una sala de tres milímetros cuadrados ¿vale? entonces claro ahí se mezcla pues un mercado de diseño pues un escenario con un inciso Tony que se me ha olvidado decirlo lo tengo que hacer habla todas las personas todas las personas que estáis viendo si queréis hacer una una pregunta o algo hacerlo por el chat que está activo podéis comentar y luego se va a sentir a Tony ¿no? bien podéis hacer una pregunta se acertan preguntas perdón entonces claro se trata de ocupar tres milímetros cuadrados tres mil metros cuadrados no sé con qué os lo puedo comparar con tres campos de fútbol uno es muy grande o sea es muy grande y tienes que hacer que ese espacio sea 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 cómodo ¿no? y funcione entonces claro con el tema de la pandemia pues como ya sabéis desde aquí me apoyo a músicos y gente del espectáculo de cultura vaya tela pues claro nos escapan el festival no se puede hacer el festival y decidimos hacer el festival en línea ¿no? lo que significaba pues convertir el festival en un híbrido entre lo que ha sido el festival siempre y ir hacia el futuro que es un set de grabación un set de televisión entonces cuando se planteó los otros dos directores David y Raúl decían no pues nos ponemos un croma y nos apoyamos en una pared y ponemos la pantalla y tal yo no dije eso el día del café yo no dije eso bueno la otra parte lo dijo ¿no? o sea y yo y yo yo decía pero 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 madre mía pero si tenemos aquí una oportunidad tenemos una cantidad de espacio para hacer lo que nos dé la gana brutal o sea tres mil metros cuadrados entonces fuimos a una reunión al museo y y yo me planté en el medio me lo me lo me quedé en el medio y pensé pero blanque es es un juego ¿no? entonces me empecé me empecé a imaginar los 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 espacios como si fuera un gran pinball ¿no? o sea que tú le vas dando la bola tal no sé qué en las escaleras y dije pues qué tonto o sea qué tontos somos si podemos convertir todo esto en un juego un plató de televisión de tres mil metros cuadrados y jugar con las profundidades ¿no? o sea ciertamente jugar con el espacio y lo llenamos de 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 bolas unas esferas blancas unas esferas blancas de dos metros cuarenta tres metros de alto o sea imaginaros tres metros cuarenta o sea dos metros cuarenta es pues el techo de mi casa o sea o sea una cosa claro tenían que ser muy grandes porque el techo del museo mide siete metros de altura entonces tienes que jugar ahí muy bien con las escalas porque tú no puedes si metes una cosa de dos metros en un metro en un techo de siete se te queda así tío o sea es que se te queda así lleva la tipografía es un cuerpo seis contra un cuerpo cuarenta y ocho es que ¿cómo lo cómo lo haces? y y al final encontramos esa solución y lo que hicimos fue pues llenar el museo de de bolas de unas esferas iluminadas sutilmente por debajo que cambiaban un poquito de color y tal yo creo te dije que había sido la pieza de Mr. Carton más grande que habíamos hecho hasta el momento sí sí por dimensión y por y por y por celeridad saber encontrar ese punto y además con un material y además con un material que no habíamos utilizado nunca o sea era una cosa que no hostia esto cómo va sorpresa sorpresa ¿no? esto ¿cómo vamos a hacerlo? porque claro tú tienes la idea pero ¿cómo cómo lo haces? y moló mucho durante el festival sobre todo cuando dije cuánto dinero hay para hacer esto sí esa es otra no claro no habían recursos y luego bueno habían recursos pero no había muchos recursos vamos por el año que es y luego la gente preguntando durante el festival con qué material estaba hecho y hasta el sábado no se supo cuando saliste hasta el sábado no se supo yo no lo voy a decir si alguien quiere saber de qué material está hecho que se mire que se mire contenido Blanc no me deja que lo diga sí no sigue colgado sigue colgado esta parte no cuando salimos nosotros conferencias bueno pues pendientes que cuando se cuelgue se sabrá de qué de qué material cómo estaba solucionado una cosa súper tonfa yo tengo la imagen de de Tony estamos en la nave y me dice mira esto es Blanc 2020 la escena pum una caja digo wow claro estamos acostumbrados a dos camiones tres camiones furgonetas una locura ahí 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 vengo a pensar cuando 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 la la creatividad sale en su mayor esplendor sale de una dificultad y dice pues aquí estoy vamos a hacer un gran proyecto ¿no? con pocos recursos económicos como ha dicho Tony pero con una gran creatividad en este caso y como la manera porque el reto el reto pollo era difícil cómo cubrir todo ese gran espacio y al final mira bien fue interesante y lo difícil lo difícil de este proyecto no es yo creo que no es no era llenar el espacio es superar lo que hemos hecho este año porque era muy chulo era muy chulo y la frase que dijo Carlos bueno yo no sé de dónde se la sacó yo no sé de dónde se sacó pero me dejó con la boca abierta ciertamente sí dijo dijo que ay mira ahora está está el Jan por ahí llorando claro si digo la frase bueno va lo desvelamos va lo desvelamos no te oigo ya a ti ahora que esto sí 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 que da la silencia vale son globos o sea son unos globos que te permiten globos globos de fiesta el globo pues hasta claro hasta dos metros y medio llenados con una con un soplador una aspiradora que cambias el tubo y un soplador entonces claro nosotros lo que hicimos fue llenar el el museo de aire metido en unos contenedores blancos que eran o sea eran tan grandes que en ningún momento piensas que es un globo o sea pero un globo o sea que un nudo un globo y cables dijo que la frase que dijo cables fue que este año habíamos hecho la escena con el aire que nos faltaba fue algo muy bestia sí muy bestia yo me he dicho ¿dónde está sacado esto? hemos hecho la escena con el aire que nos falta para respirar dijo claro con esa frase lo describes todo toda la escena claro ahí estaba ahí está la emoción ¿no? de en una síntesis o sea fue directo al corazón el tío y ciertamente fue así ¿eh? porque esta yo no sé tú pero yo he echado a faltar este año a la gente pero una verdadera o sea ese abrazo esa risa ese ese encuentro esa sonrisa esos dos días de felicidad absoluta de complicidad de complicidad la energía pura sí sí pero es como dices no podemos tocar materiales los tenemos que imaginar o ir a una tienda más cercana sí personas igual tirar de sí de los burbujas ¿no? que decimos los grupos burbujas es así bueno no no sé no sé qué pasa el año que viene pero bueno calma y paciencia el año que viene el año que viene nos gusta tanto y sabemos hacerlo también que lo haremos mejor seguro también porque habíamos venido de un año que hubo mucho uso de material para no irnos pero fue como demasiado demasiado lo que se había invertido de tiempo y en escena también sí el primer año fue un mal ejercicio fue una buena solución no fue malo no fue malo para mí sí porque me supuso demasiado demasiado trabajo demasiada energía y trabajo demasiada energía no había no hubo disfrute ¿sabes? o sea se escogieron llevado a materiales había demasiados había demasiado demasiado material ¿no? o sea la caja estaba la caja estaba solucionada pero no estaba ordenada o sea no estaba bien escogida al final ¿sabes? pues tiene tiene conexión con el diseño ¿no? de esa simplicidad de coger un buen buen argumento y trabajar en él también al final tanto interiores claro es que es lo mismo o sea la composición en el espacio es lo mismo que la composición en la pantalla o en un póster si no está si no está compuesto y empiezas a meter dibujitos demasiadas a la que a la que utilizas dos tipografías que no son de la misma familia ya ahí te peta bueno hay quien lo quien lo hace adrede por ejemplo no me acuerdo de la diseñadora haciendo un cartel utilizaron cinco pero ya iban adrede ya pero vas adrede claro vas adrede es como si como si yo utilizo un material mal adrede ¿no? entonces lo que estoy diciendo es explicar algo diferente pero adrede no no tan o sea no de manera para quitarte la papeleta ¿sabes? entonces si está bien puesto y cuestionado hola bienvenido es la puerta hacia otro mundo hacia otro planeta ¿no? ahora te voy a lanzar una serie de palabras relacionadas con los materiales y me tienes que decir un material ¿vale? pero sin pensar te doy cinco segundos un material romántico la madera la madera un material horroroso uy el plástico el plástico el plástico y además horroroso y si encima está mojado todavía peor o sea yo no soy capaz de coger una bolsa mojada como cosa ¿no? ay que se me van que se me van venga un material cálido confortable la piel la piel wow que romántico eso pero piel humana o piel de naranja la humana piel orgánica vale un material estoy en ello ¿eh? ahora me has ganado tú es que has respondido rápido digo material irresistible irresistible sí hostia la cerámica oh oh la cerámica la cerámica la cerámica la cerámica la cerámica es naturaleza pura es esculpir la naturaleza es 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 la tierra es el origen o sea si en la tierra no hay nada no hay nada más es el origen el cuenco por eso por eso admiro tanto a los a los ceramistas o sea les tengo unos celos a los ceramistas o sea fue un curso de cerámica sí claro y tantas otras cosas ¿no? pero fíjate fíjate lo que pasó en el en el en aquel en aquel en aquel que yo me pasé una hora ahí dándole al torno con la cerámica yo flipaba con Virginia con Virginia más yo descubrí que que la cerámica está tan asquerosamente viva que no le gustaba lo que le estaba haciendo y me quemaba o sea yo sentía como que yo estaba agrediendo a la cerámica porque no lo estaba haciendo bien y la cerámica me estaba respondiendo y de la fricción del torno me quemaban los dedos y tenía que quitar los los dedos entonces yo decía Virginia es que me está echando me dice ¿por qué no la estás acariciando? ¿te dijo eso? claro no la estás acariciando no había equilibrio entre la la cerámica y yo y al final cuando encontré el equilibrio bueno entré en un mundo apasionante chulísimo claro va un material que nos lleve al futuro uy al futuro todos los materiales nos llevan al futuro todos 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 vale todos y uno que conecte con nosotros bueno aparte de la cerámica que sea como muy profundo muy profundo muy profundo los 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 textiles orgánicos el algodón el lino son como son como muy son nuestra segunda piel además los utilizamos los utilizamos para 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 es como una proyección de nosotros mismos ¿no? o sea escogemos qué nos vamos a poner te pones unos unos pantalones y tú sabes en el momento que te los pones si te gustan o no te gustan antes de mirarte al espejo piensas uy estos ya no me gustan porque es que la piel ya te está estás con un tejido que a lo mejor no te gusta o dices no me gustan los pantalones pero hostia qué cómodo estoy con ellos o no me gusta esta camisa o esta camiseta pero es que voy tan cómodo y al final la adoptas ¿sabes? el material es todo los textiles para mí son son muy importantes qué bueno entonces para ir acabando ¿vas bien? ¿sí, no? ¿estás bien? sí, sí, sí uy, qué rápido ha pasado el tiempo 45 minutos pero está mal que de chachara entonces los alumnos del curso de Set Design ¿qué van a descubrir en tus clases con ese uso de materiales en Set Design o Dirección de Arte? ¿qué pueden llegar a descubrir? no van a descubrir materiales nuevos no nos engañemos es lo que he dicho antes no vamos a no vamos a descubrir nada bueno, a veces sí porque piensáis lo que vamos a hacer es utilizarlos de otra manera o sea los materiales son los que son son los que tenemos la verdad tomé preguntas sobre el futuro vale puede haber un material nuevo tecnológico pero eso al final no va a ser importante a la hora de echar una foto de tener una imagen ¿no? de ese set lo que sí que vamos a hacer es jugar con los materiales y llevarlos a extremos que ahora mismo no pensamos ¿no? y luego la mejor manera que hay de hacerlo es con es con referentes o sea referentes visuales muy bien escogidos y y comentar cada imagen y sacarle la punta por qué se ha utilizado ese material un análisis muy bueno y muy profundo de por qué esa imagen es como es y por qué en esa imagen a lo mejor no hay ningún material o están todos o hay una ¿no? o sea desgranar un poquito cada cada propuesta visual en el que va a ver en el curso con un diálogo muy abierto para entender de qué estamos hechos ¿no? Tony siempre se enfada conmigo cuando le digo que son dos clases de hora dos horas de clase nunca tengo bastante él se estaría con cuatro horas nunca tengo bastante nunca tengo bastante hay un problema con eso siempre te digo lo mismo es verdad tengo un problema es que no sé sintetizarla porque lo hago con el corazón entonces claro yo empiezo con el discurso no puedes quitar nada no puedes quitar nada no puedo quitar nada entonces últimamente lo que hago es tengo como una línea de tiempo ¿no te has enseñado? tengo una línea de tiempo entonces me pongo un reloj aquí y pienso vale corta siguiente sí porque luego si no no disfruto con el análisis de las de las de las imágenes porque al final no es lo que yo diga es lo que digamos todos entonces las opiniones de los demás a mí también me ayudan se genera un diálogo bastante chulo y bastante interesante de lo que estamos viendo ¿no? siempre bajo el paraguas del material ¿no? sobre todo importante de tu clase cuando hemos tenido diseñadores yo me meto en ese propio saco aunque sea un poco más raro porque ya llevo tiempo jugueteando también con los materiales pero un diseñador gráfico diseñadora cuando va a tu clase flipa porque nadie le ha enseñado esa percepción del material ese uso del material es una nueva es una nueva mirada ¿no? o sea lo que lo que lo que lo que encontramos lo que sacamos de las clases de esta serie de clases son unos ojos nuevos unos ojos nuevos y unas normas por crear o sea nuevas no es una receta de cocina bueno si es una receta si es una receta de cocina ¿no? al final lo que acabas haciendo es cocinar tienes un montón de ingredientes y tú haces una paella pero hay quien le pone un poquito más de esto un poquito más de lo otro o vete otra cosa que nadie se espera ¿no? imagínate una paella con una ralladura de jengibre y dices hostia jengibre en una paella ¿por qué no? ¿no? ¿no le echamos limón a una paella? pues ¿por qué no jengibre? ¿no? pero ya cocida desde el momento se me está cubriendo ahora mismo la cabeza o sea son como ingredientes entonces si sabemos coger estos ingredientes bien los escogemos muy bien pero acabando ¿un proyecto que te haga soñar o que te gustaría realizar? ¿un proyecto que me gustaría realizar? esa es muy común pero es una pregunta guay que digas hostia o algún material que digas con este material tengo que probar sí o sí hostia bueno ¿sabes el mundo que se descubrió que estamos trabajando últimamente ¿no? sí sí el punto a ver por dónde sale el punto ¿es laborioso no? sí es laborioso sí es laborioso pero es laborioso si lo haces de la manera tradicional pero si en algún momento que ya lo he intentado ya lo he intentado ya 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 si en algún momento tú consigues magnificar esas hebras de lana ¿no? llevarlo a otro material y hacer como unas tiras tú puedes tejer a lo bestia con las manos yo he visto gente que lo hace que teje con los con los brazos ¿no? entonces hacer grande esa textura para llegar a algún sitio cuidado ¿no? yo estoy ahí vale yo estoy ahí ahora y cables también o sea cables está loco haciendo patones ahora haciendo punto a mí me lo dicen hace 10 años y digo ¿pero qué dices? pues mira es un punto de meditación y de encuentro también sí 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 sobre todo es un lenguaje nuevo que hay que explorar ¿no? o sea el punto es un en realidad es una técnica de toda la vida tradicional que al final nadie se ha preocupado de sacarlo de ahí ¿no? o nadie ha encontrado la manera de sacar esa técnica de la lana tejida tal de ahí nadie lo ha hecho bueno yo recuerdo a Carlos con su ilustrator y con el patrón de lo que quiere hacer en su jersey ahí en su jersey perdón en su gorro cuidado tú no has visto tú no has visto las bufandas que estoy haciendo yo yo tengo un ilustrator en el que me voy marcando cada punto es este desde el hecho de no sé cuánto y cuidado o sea es un rollo hay tela eso eso es es I más D que es la tecnología es I más D sí exactamente porque te pones a investigar y si tú te pones a analizar cómo es el punto en realidad el punto es un hilo que se va uniendo y se va haciendo nudos sobre sí mismo para conseguir un tejido ¿vale? y todos los puntos tienen una fórmula una manera de hacerlo tiene una manera de hacerlo y hay nudos que no se pueden calcular los nudos imposibles no se pueden calcular entonces estamos intentando ahí a ver cómo funciona esto de los nudos con fórmula matemática cuidado tiene parecidos con el diseño o por el sistema ¿no? por la retícula no sé totalmente 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 hablando hablando de tejidos ¿no? que estamos hablando de lana que parece algo tan banal fíjate lo que hacía un ejemplo de materiales de un referente visual que podía entrar en la clase perfectamente es Risto que envolvía los edificios y envolvía las islas o sea ¿a quién se le ocurre envolver una isla? pero ¿qué haces cosiendo con la máquina de coser? déjame ya llegar a algún sitio con esto a ver qué hago ¿no? a ver dónde lo aplico ciertamente entonces no es ninguna locura es como que las cosas hay que evolucionarlas hay que romperlas hay que romperlo hay que romperlo todo hay que romperlo todo para volverlo a construir sin copiar sin volver a hacer lo mismo sí, sí yo me quedo me quedé con esa imagen de Carlos con el ordenador ilustrator sí, sí, sí hay una carpeta en su escritorio hay una carpeta claro hay una carpeta en el escritorio lo que pasa es que Carlos se lo toma como algo más íntimo ¿no? él se hace su rollo su butaca su butaca se pone su butaca su lámpara de hecho mira, mañana es su cumpleaños el año pasado le regalé la butaca con la lámpara y se pone ahí como entra en un estado está trabajando ciertamente cuando está haciendo el punto es que ya se dice que meditar bueno, para una persona se puede encontrar pues haciendo haciendo deporte meditando o haciendo una cosa donde esté consigo misma y pues seguro es muy zen y luego hay una hay una cosa que me ronda últimamente por la cabeza que tengo muchas ganas de hacer que a ver dónde lo aplico todavía tengo que investigar cómo hacerlo para romper un poco lo que se ha hecho hasta ahora y es trabajar con los espejos los espejos me parecen maravillosos es la mentira más verdadera del mundo ¿vale? porque te está enseñando la realidad pero es mentira ¿no? entonces bueno estoy ahí voy construyendo voy haciendo dibujitos a ver cómo voy haciendo como un dibujito de aplicaciones hasta que llega el proyecto que diga este escarne de esto esto va aquí me va perfecto este es el proyecto para experimentar la idea previa con el material ¿sabes? o la iluminación también que me comentabas el otro día también es un la iluminación la iluminación es bueno Casandra ¿no? hace los esquemas sí sí pero es diferente iluminación ¿cómo lo diría? una bastante como más artística en tu caso ¿sabes? no hay iluminación para iluminar un set mira ahora que hablas de iluminación hay dos referentes que me he dado cuenta que se están utilizando actualmente que además me ha llamado mucho la atención hay dos anuncios en la tele ahora voy a hacer publicidad el del el anuncio este del boca a boca a boca del día que tiene un tono como muy de generación millennial hacia zeta ¿sabes? ese público es como más agresivo mucho más no es más agresivo es más actual es lo que es lo que es lo que hay y lo que hacen es aplicar sobre sobre espacios normales una luz que no toca una luz azul en un salón o un o un magenta discoteca en una cocina y lo mezclan ¿vale? entonces se crea como una como un verde como un verde venido de todos la paleta de colores RGB que hay ahora en iluminación que a mí me parece la cosa más fría y más fea pero bueno claro bien aplicado es un lenguaje nuevo pues hay otro anuncio que me jugaré contigo un café a que lo ha hecho el mismo estudio claro que es el de la última campaña que está haciendo Bosch los los el anuncio de electrodomésticos mira la iluminación sí tiene parecido es la misma lo que pasa que está bajada y tiene como ese ese te llama la atención a mí me llama la atención porque pensé hostia esa paleta de colores no estoy acostumbrada no es la misma paleta de colores que llego viendo desde que han empezado los anuncios de la tele ¿no? o sea del caso de que veas tele y entonces visualmente me llama la atención entonces pienso ¿pero por qué me llama la atención? si es un puto es una aspiradora es la luz es por la luz la luz es un material también claro la sombra la luz la luz es un material y con la luz se hacen un millón de cosas bueno pues aquí estamos ¿algo más que añadir Toni o qué? ¿hay alguna pregunta? no espera me voy a mirar no preguntan espera que reinicio estoy aquí a ver si hay preguntas para Toni ¿hay preguntas para Toni o no? estás ahí que bien no hay ninguna no hay ninguna nos envía a Nacional no dicen nada bueno ay muestra el chat si dicen algo ya te lo diré lo que lo que es muy chulo al final es ver como la clase de materiales que es mi caso acaba incidiendo y acaba formando parte de la manera de trabajar de los diseñadores ¿no? o sea toda esa información que yo acabo volcando ese ejercicio de tres horas como al final queda como implícita en la manera de trabajar ¿no? es una capsulita como muy interesante ¿no? te abre el mundo hacia te doy otros ojos te enseño a leer te enseño a leer de otra manera ¿no? te enseño a cambiar las palabras de sitio hay que romper esas barreras claro es que a través de los materiales también se consiguen narrativas nuevas ¿no? o sea hoy en día el diseño sin narrativa no es absolutamente nada no hay mensaje ¿no? si no es interesante pues con los materiales se puede hacer se puede hacer perfectamente bueno yo de hecho lo hago con los materiales ¿tiene tiene como este punto de sensibilidad y yo creo que es necesario actualmente lo que tú estás diciendo las marcas necesitan cada vez más mayores narrativas hay que construir las marcas las marcas tienen un gran hándicap y es que o sea hablábamos de honestidad con las marcas hace tres años y ahora time is over o sea ya o son honestas o son honestas o chao chao porque no son imprescindibles las dos marcas bueno no lo son pero bueno más sobre este señor en el curso de set design y dirección de arte ya sabéis podéis continuar viendo este vídeo ahora cuando cuando acabemos la conversación un gusto tenerte Tony ah lo tengo que decir si os ha gustado el vídeo ya sabéis tocar la campanita primer vídeo tenía que decir y nada y tú y yo nos vemos mañana mañana nos vemos y comentamos físicamente ¿no? físicamente mañana físicamente vale pues nada ¿has estado bien? sí se me ha hecho cortísimo joder llevamos una hora una hora súper corto sí como siempre bueno bueno Tony bueno pues muchas gracias por invitarme y y animaros a a seguir al loco este que ciertamente vale la pena al loco vale la pena vale la pena lo que propone vaya entrada hemos tenido al inicio pero bueno por una parte bueno gracias oye vamos a clavar una hora eh pam patapam espera que falta un minuto hay que esperar a que se ponga el 30 ¿el qué? hay que esperar a que salga el 30 claro si no nos dejan salir ¿quién es el siguiente que lo va a hacer? ¿Casandra? Casandra el miércoles ah te voy a enseñar una cosa que tengo aquí a ver Casandra el miércoles y el viernes Casandra va a hacer fotografía profesional para diseñadores y el viernes vamos a tener a Mireia que va a hablar de redes sociales para diseñadores todo enfocado al diseño pero para diseñadores con otro contenido ¿sabes qué es esto? uy estos son juguetes del Jan que los los ha roto y me los trae aquí para que se los repare ¿vas a hacer cada vez exquisito? de esto le falta una pata ¿y te los trae aquí para que se los arregles? sí tengo un espacio aquí los arreglo qué mono corta es a ti te abre la cabeza esa caja ahí se hacen cosas ¿eh? ¿qué? que con esa caja se hacen cosas que ahí te salen claro lo tengo que ver aquí sí, sí es brutal es brutal tienes un filón con el niño tú sí la verdad que sí son maestros mira ves un tornillo que se ha roto que se lo encolé y se ha vuelto a romper estaría mal encolado y ya está bueno despedimos con el tornillo vale como herramienta mira unicornio unicornio bueno gracias a todos yo Dani